¿Puntos del Estado de Chihuahua? Sí, empieza el certamen estatal. Yo creo que Delicias lleva a muy buena representante. La señorita Fernanda Bustamante creo que tiene la belleza, la belleza no sólo física, sino también el conocimiento, la preparación. Y yo estuve platicando hoy con ella, con la promotora, y tengo la impresión de que llevamos a una gran representante a este certamen de belleza, que ya no sólo es la belleza, sino que también representa el talento. Aquí la recibimos, le deseamos lo mejor, le estamos apoyando, ¿verdad? Como representa Delicias, pues estamos nosotros apoyándolos, igual que en eventos deportivos, en eventos culturales. Entonces hoy estamos, lo que nos solicitó, se lo estamos apoyando. Se ha dado mucho apoyo, precisamente lo acaba de comentar el señor alcalde, en el deporte y en lo cultural. Para su cierre, para su informe, ¿habrá antes de esto algún evento especial también que llegue a culminarse? Mire, vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a hacer el informe en el aspecto jurídico, normativo, constitucional, como corresponde, la apertura, transparencia, los posicionamientos de los regidores de cada fracción, un informe ante ellos, que son los representantes de la ciudadanía, detallado por cada uno de los ejes de gobierno. Ese sería el día 7 de la tarde aquí en Cabildo. El día 8 tenemos el mensaje político, que es también informe, pero es un informe más ejecutivo, más visual, más encaminado a que la ciudadanía no se aburra con tanto detalle técnico y que sí capte hacia qué rumbo hemos avanzado en este año juntos, los delicienses y la autoridad municipal. Será en el Teatro de la Ciudad el día 8 a las 6 de la tarde. Esperamos que el gobernador nos acompañe. El día, el informe de él es antes. Nos ha pedido que no los hiciéramos antes de él, pues, para poder asistir, es su intención. Entonces, en el teatro tendremos un mensaje político, video, tendremos música para la gente, música instrumental antes, para que esté tranquila, y esperamos un muy buen mensaje del gobernador. Los mensajes usualmente traen noticias para los delicienses, ojalá nos acompañe para ello. ¿Qué avance lleva ya de este informe? Ya está completo, ya tengo mi informe, ya lo busco por aquí, pero ya me lo entregaron hoy como debe quedar. Lo devolví nada más cambiar.